y entonces que lo que dime a ver qué tú piensas hacer conmigo dime dime tipo usted me tiene jato pero jato porque mi amor yo estoy cansado mi madre pero jato porque yo no puedo yo no puedo estar discutiendo toda la vida pero cumple como un poco cumple como lo que es como un hombre cumple como un hombre claro claro que sí porque tú para decirlo a las otras te va y para mí no cuando tú vas por ella sí ni un peso es suya